¡Largo de aquí! Está por venir un cliente que sí puede pagar esta casa Arturo, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué le pasa, señor? ¿No sabe que nosotros tenemos cita para revisar esta casa? Aparte de todo, son unos estafados O a ver, dime, ¿de dónde sacaron todo ese dinero que traen ahí? Está equivocado, señor Nosotros simplemente somos unos... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Que alguien me explique qué está pasando aquí Miguel, qué bueno que llegas Mira, ayúdame con estos pobres fines mientras yo llamo a la policía ¿Pero por qué, señor? Nosotros no hemos hecho nada Señor, nosotros teníamos una cita para ver la casa el día de hoy Pero este señor nos empujó y nos trató mal ¿Pero qué les pasa? ¿Ustedes creen que con lo que traen ahí les va a alcanzar para pagar esta casa? Señores, denme un momento, por favor Quiero que me expliques en este momento ¿Qué crees que es lo que estás haciendo? A ver, Miguel, te explico Este par vienen aquí a querer comprar esta casa Sin dinero Y huelen mal Yo no tengo tiempo para perder con esta gente Si tú quieres escucharlos es problema tuyo Ah, y por cierto Es la última vez que les digo que se larguen de aquí Me van a contaminar el ambiente Les repito que va a venir un cliente que sí puede pagar esta casa ¡La... Señores Les pido todas las disculpas del mundo ¿Sí? Disculpen a mi compañero Eh, pero no se preocupen porque yo les puedo mostrar la casa No, no señor, muchas gracias Mejor iremos a buscar en otro lado No, no, por favor, miren, insisto No se van a arrepentir Es una casa realmente hermosa y les puedo dar el tour Pero no vaya a ser que venga el otro señor No se preocupen Pasen Por favor Por favor Lo primero que observamos al entrar a casa es esta preciosa sala, señores Como les digo Tanto en arquitectura como en el arte lo importante son los detalles Esta mesa y esta lámpara importadas directamente desde antes Y en los fines de semana la gente tiene que salir Pero ustedes tienen la diversión aquí en su casa Esta iluminación es bastante importante Todo es muy, muy, muy práctico y diseñado para la conformidad de nuestros habitantes Que serían ustedes en un futuro Y todos los detalles que hacen de esta casa algo fuera de serie Está perfecto Me encanta ¿Me pueden por favor acompañar para la parte de acá? Tenemos mucho más que ver porque apenas estamos comenzando ¡Suscríbete! 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 Toda casa tiene un lugar especial para sus dueños Yo creo que esta cocina será su lugar favorito ¿Qué les parece? Está perfecto, me encanta Bueno, nosotros nos dedicamos a ser roscones Como puede darse cuenta Y esta cocina tiene todo lo que necesitamos Para cumplir nuestros sueños Con todo esto, podemos aumentar la producción de roscones Y satisfacer a todos nuestros clientes Sí, sí, es verdad Y con lo que a mí me gusta cocinar Porque, ¿sabe algo? La magia nace aquí, en la cocina ¿Y sabe qué? Mira, mi amor Aquí traje un poco de lo que nosotros hacemos Miren No le puedo creer Muchísimas gracias, qué delicia La casa está re bonita Sí Mira todo el espacio que tiene Aquí nuestros hijos van a ser muy felices Ya veo Ay, me imagino maravillas aquí Con razón ¿Ustedes qué hacen aquí? ¿No les había dicho que no los quiero ver? En menos de una hora llegará mi cliente Y todo esto va a ir a la granja Por culpa de ustedes dos Arturo, ¿pero en qué cabeza cabe tratar de esa manera a los clientes? ¿No te das cuenta de que los estás discriminando? Pero de esto se va a enterar la jefa Pues me parece perfecto que le llegamos a la jefecita Y vamos a ver a quién le va a querer Ya te había dicho, Miguel Mi cliente está por llegar Y voy a hacer que firme los papeles de una vez Y de paso te voy a dar unas clasesitas De cómo tratar a los clientes ¡Que sí vale la pena! No, como este tipo de gente Yo, yo no quiero tener problemas Igual podemos buscar otra casa No, mi amor A mí me gusta esta casa Es todo lo que necesito ¡Ya, ya, basta! ¡Se ve la mierda a llorar afuera! Mi cliente está por venir Y no los quiero ver aquí ¡Largo de aquí! Por favor, acompáñenme, ¿sí? ¡Qué gente que ha salido metido! ¡Qué asco! Hola, mi estimado Freddy Cuéntame ¿Ya está el dinero en el banco? Hola, Arturo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, justo recién me avisaron Que ya está la transferencia Mira, Freddy Yo estaba revisando Y no hay nada Además, me comuniqué Con el personal del banco Y no existe ninguna transferencia Me temo que tenemos que anular la venta Espérame Si me interesa la casa Yo resolvo esto en este momento No, Freddy Lo siento mucho Pero no te puedo esperar Espérame, por favor Diez minutos Hablo con el banco enseguida Por favor Freddy Quiero entenderte Pero no puedo Además, te recuerdo Que el dinero desde ayer Ya tenía que estar en la cuenta Lo siento mucho Hola, jefecita ¿Cómo está? Dígame Sí, mire Justamente acabo de hablar con él Y bueno No hay dinero en el banco Así que sin eso No se pueden firmar los papeles Sí Me temo que hay que anular la venta Lo siento Pero yo hice todo lo posible ¿Cómo que Miguel? No, jefa No, lo que está diciendo Miguel Es mentira No, no, no se preocupe Yo enseguida voy para allá Sí, jefa Pero lo que yo hice Fue por el bienestar de la empresa ¿Aló? ¿Aló? Muchas gracias Felicitaciones Sí, qué felicidad Hey Arturo ¿Y por qué esa cara? ¿Acaso viste un fantasma? No, no Nada de eso Pero ¿Pero qué está pasando aquí? Lo que está pasando Arturo Es que estamos celebrando A los nuevos dueños De la casa ¿Qué? No, esto no puede ser posible Pero bueno ¿Con qué les pagaron? ¿Acaso con eso? Ay, Arturito No sé por qué Te expresas de esa manera Y mira Esto que tú dices Esas cositas Se llaman Roscones Y los prepara Lucía Que es una excelente Distribuidora Muy reconocida Verás, Arturito Resulta que el negocio De los Roscones Es un negocio Que deja grandes ganancias Ellos Ni siquiera pagaron Con un adelanto Pagaron de contado Bueno Pues no tengo más Que decir que Felicidades, Miguelito Esta vez te lo hiciste Seguramente recibirás Una buena comisión Y yo ya no tengo Nada que hacer aquí Con permiso Un momentito, Arturito Antes de que te vayas ¿No crees que Les debes una disculpa Aquí a mis clientes? Eh, no, no, no Ustedes no tienen Por qué levantarse Él Va a venir Hacia ustedes Está bien Bueno Señores Solamente quiero pedirles Una disculpa Por haberlos juzgado mal Por cómo visten Y por cómo huelen ¡Arturo! Sí, sí Perdón Bueno Simplemente Es una disculpa Por que los juzgué mal Sin haberlos conocido Lo siento No se preocupe, señor Nosotros no guardamos Odio en nuestro corazón Es más Lo invito a que pruebe Un rico roscón No, no Muchas gracias Yo estoy adiante Por favor Insisto Pruébelo No se va a arrepentir Está bien Están muy buenos Felicidades Si ves Arturito Y mira Cuando ya se termine Esta reunión Quiero que vayas A mi despacho Porque Voy a llamar A unos clientes tuyos Para ver cómo Te comportas con ellos Y hacer cuentas También ¿Sí? Sí, sí jefa Como usted diga Con permiso Disculpen el inconveniente Pero miren Les hago la entrega De las llaves De su nueva casa Bienvenidos Muchas gracias a ustedes Pero bueno Sí, vámonos Claro que sí Muchas gracias Son deliciosos